Las personas tienen un poco de temor, un poco de desconfianza de poderlo manifestar. Vamos a tener con nosotros al Dr. Max Lazo. El Dr. Max Lazo es un medicurólogo y vamos a conversar con él acerca de algo que nosotros hemos visto a lo largo de todo este tiempo de pandemia. Van a existir muchísimas parejas que nos han mencionado que al inicio esto fue como algo indiscutiblemente parecido a una luna de miel, pasaban más tiempo juntos, compartían más cosas juntos, es más, empezaron a hacer cosas que anteriormente no hacían juntos. Sin embargo, con el correr del tiempo, entre el acostumbramiento y el mucho compartir el tiempo juntos, muchas parejas nos están mencionando que están teniendo algunas dificultades. Y dentro de estas dificultades, por ejemplo, nos hablan también en el caso de los varones que están teniendo dificultades para mantener, para tener una erección. Y por lo tanto, estamos hoy día con el Dr. Max Lazo para conversar acerca de que si es que el estrés que ha provocado esta pandemia y va a afectar tanto psicológica como emocionalmente a las personas, puede provocar una disfunción eréctil y afectar la salud sexual. ¿Cómo estás, Max? Un placer tenerte como siempre con nosotros. Buenas tardes, Yanet. Gracias a ti y al RPP por la invitación. Un gusto de verte y escucharte. Max, cuéntanos un poquito. ¿Has visto en este tiempo de pandemia si es que algunos pacientes han tenido dificultades en un porcentaje mayor que lo habitual? ¿O es que el mantenimiento, es que se ha mantenido esta dificultad, estas disfunciones sexuales en los pacientes varones? No, ahora, Yanet, como tú bien has dicho al comienzo, es mayor, es bastante mayor, porque va a depender de muchos factores, ¿no? Primero, el hecho si es una convivencia, por decir, una pareja que ya convive, una pareja de casados o un par de convivientes, que es diferente probablemente una pareja que los agarró la pandemia, sobre todo en épocas de cuarentena, uno separado del otro, ¿no? En los cuales han habido cercos epidemiológicos o cuarentenas en los cuales el hombre estaba por un lugar y la mujer por otro lado, ¿no? O sea, las parejas estaban separadas y esto, lógicamente, ha cambiado el devenir de la sexualidad, ¿no? Las parejas que conviven, lógicamente, en un comienzo se han visto mucho más cerca y podría haber sido mucho más propicio el tema para la esfera sexual, ¿no? Pero muchos otros han caído a veces en monotonía, ¿no? ¿En rutina? En la rutina, exacto, ¿no? O también, Janet, dependiendo, ¿no? Porque muchas veces parejas jóvenes que tienen hijos pequeños, que el cual todo el día están metidos ahí, no iban al colegio o no iban a la universidad, ya no era algo presencial, sino todo virtual, ha cambiado, lógicamente, la sexualidad el tener a toda la familia, ahora quizás menos que antes, pero antes sí, toda la familia metida ahí, que sí me tenía sus connotaciones lógicamente bonitas, cambió el tema de la sexualidad en la pareja, indudablemente que sí. Más, como tú bien comentas, el tema del estrés, que muchas veces, ojo, actualmente el estrés por la salubridad, por la sanidad, a nivel peruano, más aún ahora problemas políticos, que lógicamente han hecho que baje muchas veces la testosterona y suba la prolactina por temas de estrés, ojo, más el hecho de no estar haciendo mucha actividad física, no liberamos muchas endorfinas, como cuando hacemos ejercicio, y todo esto ha cambiado deseo, divido, erección, cuando menos en nosotros los varones. Y en las mujeres también, Max, porque indiscutiblemente para nosotras las mujeres también es necesaria la testosterona para poder llevar adelante una vida sexual satisfactoria. Entonces, mucho nos hemos encontrado con que nuestras pacientes, como tú dices, han aumentado una hormona que es la prolactina y han disminuido por razones de estrés esta testosterona. Entonces, como que no están tan dispuestas a llevar adelante una relación de pareja. Sin embargo, si nosotros podemos decir, bueno, en el caso de las mujeres, pueden muchas veces buscar otras motivaciones, etcétera. En el caso de los varones es bastante, bastante complicado. ¿Por qué? Porque si no hay una buena cantidad hormonal, una buena disposición, ¿qué hace un varón para llevar adelante una relación sexual cuando no existe una posibilidad de una erección? ¿Qué cosa sería recomendable, por ejemplo, para una persona que está notando este tipo de problemas? Claro, básicamente, chequearse, aunque sea virtualmente, ¿no? Muchos estamos haciendo, tanto tú como yo y muchos de los colegas, consultas virtuales que en cierto modo no suple, lógicamente, a la presencial, pero nos ayuda, ¿no? Indudablemente ayuda a que, en este caso, este varón podamos saber. Ojo, tenemos pacientes que actualmente, por decir diabéticos, que probablemente no han estado llevando un buen control de su glicemia, de su glucosa, por el tema de la pandemia, que ha afectado no solo el tema COVID, sino patologías no COVID, que han visto seriamente afectadas su devenir, su tratamiento, ¿no?, su control por este tema del COVID. Entonces, no han estado bien controlados en su tema de diabetes, de hipertensión, probablemente no recibiendo su medicación a tiempo, o tomándola de tiempo, haciéndose que ahora esta diabetes, esta hipertensión esté mal controlada, conllevando también a una disfunción eréctil por daño del endotelio vascular, por neuropatía, por vasculopatía, ¿no? Este estrés también ha hecho que muchos de los que ya habían disminuido su consumo de tabaco consuman más tabaco y, lógicamente, el tabaco va a llevar a mayor problema de disfunción eréctil. Si estamos haciendo menos actividad física, muchos de los gimnasios o los gimnasios cerrados, o la actividad física al aire libre, que mucho tiempo estuvo restringida, esto también va a facilitar que por ahí suba el colesterol, suba los triglicéridos, suba el azúcar y, en cierto modo, también produzca un daño del endotelio vascular de los vasos sanguíneos del pene y, lógicamente, cause también y agrave una disfunción eréctil. Y esto, por ejemplo, en el caso, como nos menciona, de una disfunción eréctil debido a una disminución de la vascularización, existen algunos exámenes, como, por ejemplo, las ecografías, ¿en qué nos pudiera ayudar una ecografía para un paciente que está en este problema, que tiene esta dificultad y que desea mejorarlo? Tremendamente, y anhelo, como tú dices, algún problema vascular, existen las ecografías Doppler, ¿no? Que ustedes los ginecólogos utilizan bastante hasta en el tema de las gestantes, el ecodoppler, que ve la parte vascular, ve la parte vascular y en el pene, el pene, como decía un profesor mío, ¿no? O sea, él decía, lo que es bueno para el pene, es bueno para el corazón, lo que es malo para el corazón, es malo para el pene, ¿no? O sea, el pene es un órgano vascular, es un órgano vascular, es un órgano sanguíneo. Entonces, el ecodoppler, la ecografía Doppler del pene, que ve la parte vascular, los vasos sanguíneos, cómo llena la sangre por las arterias, cómo regresa la sangre por las venas, va a ayudar tremendamente a evaluar si este problema de la disfunción eréctil o impotencia es de causa vascular o no, porque hay otras múltiples causas. Correcto. Y, por ejemplo, si tenemos a una persona que está viendo que tiene estas dificultades, ¿sería correcto que vaya, que haga una ecografía peniana Doppler y que tome algún examen en particular, de repente, testosterona total, libre? ¿Cuáles serían los exámenes para un varón que se encuentra en esta disyuntiva, en esta dificultad y que no sabe qué hacer como para que después pueda hacer una consulta con el profesional, con el urólogo, para que pueda indicarle algún tratamiento? Claro, Yanés. Básicamente, le pedimos una glucosa, glucosa, perfilipídico, para ver cómo está el colesterol, los triglicéridos, el colesterol bueno, el colesterol malo, el ácido úrico, que también influye, y un dosaje hormonal, entre ellos, básicamente, testosterona total, testosterona libre, la prolactina, que también por el tema del estrés se altera, hormonas tiroideas, T4 libre, TSH, y también las hormonas que vienen de acá, del cerebro, del hipotálamo, del hipófisis, FSH, LH, o sea, un buen dosaje hormonal y un perfil metabólico mínimo, como está la glucosa, el colesterol y triglicéridos, nos puede ir orientando sobre si hay un problema metabólico o hormonal que esté alterando la función de erección. Y todos estos problemas pudieran resolverse con tratamiento médico, ¿verdad? Exacto, Yanés. Aunque ahora que hablamos de la pandemia y estamos tocando el tema, cuando menos particularmente en el tema de hormonas, nos hemos visto algo restringidos, ¿no? Y yo sé que tú colocas también estos chips de testosterona en las mujeres, que, ojo, la poca testosterona que tiene la mujer es la que le da el deseo sexual. Claro, lógicamente, estrógeno, progesterona, ¿no? Pero básicamente la testosterona, que es poca comparada con la testosterona del varón, y en el varón, ni qué decir, ¿no? Y hemos tenido algunos problemas con el tema de los laboratorios, ¿no? Bueno, no es tanto nosotros como médicos, indirectamente, pero los laboratorios con las importaciones de hormonas y otros productos que no son producidos a nivel nacional, sino importados, hemos tenido algunas limitaciones para poder, lógicamente, tratar a estos pacientes, sobre todo con el tema de la reposición hormonal. Efectivamente, Max, y por ejemplo, si tenemos nosotros ya un paciente que tiene un diagnóstico de una disfunción por hormonas, por testosterona, falta de testosterona, ¿habría alguna recomendación, algunos alimentos? A veces nosotros sabemos que hay algunos alimentos que podrían llevar adelante o algunos suplementos nutricionales. ¿Es correcto comprar estos suplementos que a veces te los venden en forma un poco fuera de receta, ¿no? Que te dicen, sí, señor, usted toma esto y va a convertirse en un león y que de aquí en adelante el sexo va a ser maravilloso, ¿no? Entonces, ¿son correctos, son adecuados? ¿Qué cuidados deberíamos tener en estos casos? Claro, hay que tomar con pinzas, ¿no? Ya no es interesante la pregunta porque tuvimos un webinar de la Sociedad Federal de la Urología muy bonito sobre, hablando sobre fertilidad y sexualidad durante época de pandemia. Muy interesante. Yo estuve en otro que hablaban sobre alimentos que contengan testosterona, ¿no? O sea, hay gente que cree que se va a la plaza de toros de Hacho, por decir, ¿no? Ojo, y se come una criadilla de toros y cree que lógicamente por ser los testículos de toros está lleno de testosterona. Y no es así. Hay muchos alimentos, ¿no? Que pueden ser afrodisiacos, el guanarpo, ¿no? La MAC, muéramelo guanarpo, y otros, ¿no? Que pueden ayudar. Pero sí tocaron un tema de... Pueden ser afrodisiacos, pero no necesariamente elevar la testosterona. Sí hay alimentos en los cuales están comprobados que sí ayudan a elevar la testosterona. Uno de ellos es la MACA, sobre todo el subtipo de MACA negra, Janet, y otro de ellos es el TRIBULUS TERRESTRIS. El TRIBULUS TERRESTRIS, ojo, buscar a aquel paciente que está buscando en forma natural elevar su testosterona y directamente buscar productos de una u otra marca que tengan sobre todo MACA, entre ellos MACA negra y el TRIBULUS TERRESTRIS, que sí está garantizado que van a ayudar a nivelar los niveles de testosterona. Lo otro, Janet, de que si me como un ceviche de anguila para ponerme eléctrico, o lógicamente un... Cerveza negra, conchas negras, no sirven. Un ceviche conchas negras. Son deliciosos, pero nada más. Van a ser afro-viciangos, indudablemente que sí, pero no me van a asegurar necesariamente una buena elección o que me suba a mi testosterona. De ninguna manera, ¿no? Perfecto, entonces ahora tenemos, Max, que irnos a una pequeña pausa con nuestros auspiciadores y regresamos en unos momentos para seguir conversando un poco acerca de la sexualidad. De repente alguna pregunta, si alguien desea hacernos, también tenemos nuestros teléfonos, los vamos a mencionar en un momento. Regresamos. 30 segundos con tu consulta, con tu duda. Sin embargo, antes de que comiencen a entrar las llamadas a nuestros teléfonos en el corte comercial, la verdad que me provocó mucha curiosidad saber que existe un suplemento natural que es una planta, que es el tribulus terrestris, y que su nombre es el abrojo. Entonces lo he buscado y miren, la Sociedad Peruana de Urología lo tiene como un aumento, como un elemento que es capaz de aumentar la testosterona. Leyendo un poco acerca de este tribulus terrestris, lo usan mucho los deportistas, lo usan también algunas personas para mejorar su performance sexual. Max, en el caso de las mujeres, ¿podrían tomar esto también? Claro, teóricamente es un suplemento, es una planta que tiene, en cierto modo, metabólicamente un aporte de testosterona. En otros países como Estados Unidos venden boosters de testosterona. Y yo he visto acá, porque muchos pacientes me consultan ahora, que hay productos naturales que son energizantes, los venden como energizantes sexuales. Lógicamente son energizantes sexuales, ¿no? Porque tienen guanarpo, guanarpo macho, y otras plantas que ayudan. O sea, no digo que no ayuden, pero en cierto modo pueden ser afroisiacos, ¿no? Pero sí no estaría comprobado que puedan ser un booster de testosterona, ¿no? En cambio, sí, está a nivel mundial, lo mencionado también, como te digo, en este simposium, es tanto el tema de maca, sobre todo maca negra, y tribulus terrestris, que, como bien ha revisado Yaneth, ayudaría sí o sí en el tema de nivelar la testosterona. Entonces, ya sabemos, tenemos tribulus terrestris, tenemos el abrojo, así se llama. Ese es el nombre común de esta planta que está mencionada como que pueda mejorar la performance sexual, mejorar la cantidad de testosterona. Tenemos una llamada. Francisco desde Surco nos está llamando. Buenas tardes, Francisco. Doctora, buenas tardes. Una pregunta para el doctor Lazo, por favor. Por supuesto. La pregunta es la siguiente. La disfunción eréctil producida por la extracción de la próstata, ¿tiene solución? Gracias. Gracias, Francisco. Excelente pregunta, Max. ¿Tiene solución? ¿Cuántos hombres se han operado por una hiperplasia, por un cáncer, y al final terminan con una disfunción eréctil que va a dañar su vida sexual? Cuéntanos, Max. Sobre todo esto, Janet, viene a ser más común en la cirugía radical de la próstata, ¿no? Así como en ginecología hacen ustedes la cirugía radical, que se hagan útero, ovario, trombas. En el cáncer de próstata, en los caídos iniciales, se hace la cirugía radical de próstata, en la cual, como es radical, como se me lo indica, indirectamente, por más cuidadoso que pueda ser el cirujano, el cirujano, el cirujano, ojo, va a haber denervación, o sea, va a haber corte de pequeños nerviositos y de pequeños vasitos, también va a haber denervación y devascularización de vasos sanguíneos y nervios que tienen que ver con la erección. Y accidentalmente, accidentalmente, por más cuidadoso que uno pueda ser, ¿ah? Porque, ya saber, próstata, cápsulas, vesículas seminales, ampollas diferenciales, va a pasar esto sí o sí. Entonces, va a bajar la función. Y aquí se preconiza, Janet, tempranamente, ¿ah? Tempranamente iniciar un tratamiento, pero no una pastilla de manda. O sea, en estos casos, no voy a dar una pastilla de, uy, caramba, en una hora me veo con mi mujer, voy a tomar una pastilla de una hora antes. No, no, no. No, sino fármacos que se utilizan diariamente, Janet, diariamente, dosis bajas de vasodilatadores de los cuerpos cavernosos del pene, dosis mínima diaria, para que el pene se vuelva a revascularizar. Sí tiene tratamiento, sí tiene solución, pero cuanto más temprano se inicie desde la cirugía, mejor. En otras palabras, una vez que termina la cirugía de próstata, sobre todo si es una cirugía radical, ¿cuánto tiempo después deberíamos iniciar este tratamiento? Claro, de la cirugía, ni bien el paciente ya salga de alta, generalmente una cirugía grande sale en alta, pues, tercer, cuarto, a veces, siete días, ya terminó de tomar su antibiótico o sus antiflantadores, ya podría comenzar a tomar este tratamiento. ¿Y cuánto tiempo después veo el resultado? El resultado ya se puede estar viendo tranquilamente, ya, revascularización, indirectamente que el paciente note erecciones peniales involuntarias nocturnas, generalmente ya a las dos semanas, pero el tratamiento debe ser mínimo, mínimo, Janet, tres meses. Correcto. Tenemos otra llamada, Max. El señor Néstor nos llama desde Junís. Muy buenas tardes, Néstor. Doctora, buenas tardes. Su pregunta, por favor, para el doctor Max Lazo. Es que me pregunta, doctora, es que tengo problemas de relaciones sexuales, ¿qué recomendación me daría, doctor, acá en la sierra peruana, más o menos, así de medicinas naturales? De medicinas naturales en la sierra peruana, justamente, Néstor, hemos estado hablando acerca de la maca negra. Cuéntanos, Max, ¿cuáles serían las dosis ahí en pastillas? Perdón, ¿es fácil de encontrarlas? Claro. Además, el señor es un hombre de nuestra, un hombre andino, ¿no? Lógicamente, y la maca. Y hubieran estudios, ¿no? Que hicieron, es más, un colega y amigo hizo estudios con maca negra en el tema de que, lógicamente, hay que tener cuidado, porque también, como sube la testosterona, el tema de la hemoglobina, y generalmente el hombre andino tiene policitermia, ¿no? La hemoglobina más alta. Entonces, básicamente, la maca negra depende, ¿no? Porque, como decían los biólogos, ¿no? Hay maca liofilizada, hay maca gelatinizada, hay maca en cápsulas, hay maca en polvo, ¿no? En eso sí tendríamos que tener mucho cuidado, ya, Néstor, comprar un medicamento de una buena marca, de un laboratorio, lógicamente, de prestigio para tomar. Si esa medicación se preconiza por vía oral, en tabletas, tomar una tableta, una tableta mañana, tarde y noche, cuando menos una tableta mañana y noche, ¿no? Pero, ojo, eso sí no se va a ver tan rápido como un facilitador de la elección, ¿no? O sea, va a ayudar a nivelar la testosterona, pero el tratamiento tiene que ser prolongado. O sea, es algo que no se va a ver a los dos, tres días. Tiene que pasar cuando menos de 15 a 30 días. El tratamiento puede ser un poco prolongado, sin embargo, los resultados van a ser los mejores. Y tenga en cuenta, Néstor, que la maca es algo propio de nuestra zona andina y, por lo tanto, ustedes son los que tienen al alcance la mejor calidad de este elemento. Y también habrá que echarle una mirada al abrojo al, como decías, Max, tribulus terrestris. Entonces, ese es, me ha gustado el nombre para poderlo indicar también a mis pacientes. Mil gracias por tu presencia, Max. Siempre ha sido un placer conversar contigo y esperemos que también todos nuestros oyentes y televidentes hayan disfrutado de este espacio vital. Muy buenas tardes.